Tenemos los resultados de la última encuesta de Ipsos Apoyo, relativa al 11 de febrero, lo último que tenemos, ahí tenemos el cuadro. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Alejandro Toledo, 28%. Keiko Fujimori, 22%. Luis Castañeda Alosio, 18%. Ollanta Humala, 12%. Vamos con la segunda parte del cuadro. Pedro Pablo Kuczynski, 6%. Otros, 1%. Blanco Viciado, 6%. No Precisa, 7%. O sea que todavía hay un bolsón ahí de 13 puntos porcentuales que podrían repartirse todavía entre los diversos candidatos. Ahí tenemos la comparación de Ipsos Apoyo también, de las encuestas, o esta encuesta en el mes de enero y en el mes de febrero. Como vemos ahí, Alejandro Toledo en enero obtuvo 27% y en febrero 28% subió un punto porcentual. Exacto. Al centro de la pantalla está la última encuesta y al extremo de la pantalla está la encuesta de enero. O sea que se puede hacer comparativo en sus pantallas de derecha a izquierda. Keiko Fujimori se mantiene en un 22% tanto en enero como en febrero. Luis Castañeda Alosio tuvo en enero 19% y en febrero 18%, ahí bajó un punto porcentual. Ollanto Mala gana dos puntos porcentuales, en enero tuvo 10% y en febrero tiene 12%. Muy bien, en la segunda parte de la tabla no nos han puesto ahí en enero, pero ha subido, ¿no? Él en enero tuvo 5% y en febrero obtuvo 6%. O sea que subió también un punto porcentual que es determinante. Curiosamente el blanco viciado también ha subido un punto porcentual y el que no precisa se mantiene en 7%. Bueno, pero ¿qué pasaría en el caso de las segundas vueltas? Porque hasta el momento en el cierto todo indica de que va a haber una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos obtiene más del 50%. Bueno, una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Alejandro Toledo. El resultado sería, según Ipsos Apoyo, el día del 11 de febrero sería este. 48% para Alejandro Toledo. 36% para Keiko Fujimori. Otro escenario. A ver, si los primeros y segundos fueran Alejandro Toledo y Luis Castañeda. Bueno, Alejandro Toledo obtendría 42%, al igual que Luis Castañeda Alosio, también 42%. Acá hay una posibilidad porque eso es un empate técnico, puede haber 2, 4 puntos porcentuales para arriba, para abajo. De manera que acá no se sabe quién va a ser el ganador. Al 11 de febrero repetimos, en segunda vuelta entre, si fuera entre Alejandro Toledo y Luis Castañeda. Lo que hasta el momento está claro es que Alejandro Toledo va a la segunda vuelta de todas maneras, ¿cierto? Bueno, hasta el momento. Hasta el momento, porque digamos que las cifras no han cambiado hace un mes y medio aproximadamente. Las tendencias, ¿no? Las tendencias. En el caso de Luis Castañeda y Keiko Fujimori todavía no se sabe quién de ellos dos pasaría la segunda vuelta, ¿no? Vamos ahora con el tema del Congreso. ¿Cómo sería el Parlamento Nacional? Ahí está. A ver, Perú Posible obtendría 19% del total, o sea, tendría 19% del Congreso, en otras palabras. Fuerza 2011, que es el partido de Keiko Fujimori, 15% del Parlamento Nacional. Solidaridad Nacional tendría 12%. Gana Perú tendría 9%, que es la agrupación de Ollantumala. Alianza por el Gran Cambio obtendría 6%, que es más o menos lo que tiene el candidato, ¿no? Pero es poco, ¿no? Ahí estamos hablando de varios partidos, ¿no? Varias agrupaciones políticas. Claro, pero es equivalente casi a lo que tiene el candidato como postulación presidencial. Aproximadamente, así es. Y bueno, tenemos ahí a Lapra, 5%. Sí, el partido de prensa también va como lista, como saben, recordarán. Está cerca de la valla. Podría pasar, ¿no es cierto? Puede pasar. Pero esto está, digamos, es una encuesta. Claro, no es el día de las elecciones. Si no sigue mejorando, el partido aprista podría estar viendo peligrar su inscripción. De manera que tendrán que afinar mucho. Claro, ellos no tienen candidato presidencial que jale, ¿no? Claro, bueno, tenemos ahí a Fuerza Social, que obtendría un 3% en el Parlamento, y otros más pequeños, ¿no? Cambio Radical 1, Fonavistas del Perú 1, Fuerza Nacional 1, otros 1, Blanco Viciado 9. No precisa, en cuanto al Congreso, está todavía muy alto, 18%. Es decir, hay todavía un bolsón importante de potenciales electores que podrían decidirse más adelante por nadie o por alguno.